El 9 de enero de 1995 se producen roces entre las patrullas terrestres ecuatorianas y peruanas en la frontera sur. La Fuerza Aérea pasa rápidamente a máxima alerta. El ala de combate número 21 se encuentra completamente operativa. El 12 de enero, la Fuerza Aérea Ecuatoriana entra en ejecución de algunos planes y se inician vuelos de corridas electrónicas. El país entra en alerta máxima el 25 de enero y la Fuerza Aérea despliega sus medios y ejecuta sus planes. Ahora Taurá tenía el compromiso inmenso de vencer en esta prueba de combate para la que tanto se había preparado. Había un solo camino, vencer o vencer. Los aviones Caguar se despliegan y se alistan para cumplir misiones de bombardeo estratégico a blancos enemigos. Los F-1 y C-2 se dispersan y se mantienen alertas para cumplir misiones de interceptación. Hablar de lo que pasó en aquellos días en Taurá es hablar de gloriosa lucha en la cual todos sus miembros se prestaron valerosos para apoyar el cumplimiento de la misión. Los días pasaron y se cumplieron muchas misiones de vuelo de corridas electrónicas, diurnas y nocturnas, en escuadrillas disímiles entre los C-2 y F-1, así como misiones de engaño. En los días 6 y 7 de febrero hubo contacto con aviones enemigos. La escuadrilla Conejos, conformada por el mayor Raúl Banderas del F-1 y el capitán Eduardo Cárdenas del C-2, tuvieron enganche de radar del avión Mirage 2000 enemigo en una misión nocturna. Se realizaron las maniobras evasivas, perdieron el contacto y retornaron salvos a Taurá. La Fuerza Aérea Ecuatoriana escribiría una gloriosa página de nuestra historia el 10 de febrero de 1995. La escuadrilla Conejos, conformada por los pilotos del F-1, mayor Raúl Banderas y capitán Carlos Uzcategui, y la escuadrilla Broncos con los pilotos del C-2, capitán Mauricio Mata y capitán Wilfrido Moya, despegan rumbo al sector de conflicto, alertados por el sistema de defensa aérea para derribar a los aviones incursores que estaban bombardeando las posiciones ecuatorianas. Los Conejos volando en patrulla a 20.000 pies y los Broncos en patrulla a 5.000 pies. Los avistamientos se dan, y en esta gesta histórica son derribados tres aviones peruanos, dos aviones Sukhoi-22 y un avión A-37B, reduciendo en forma inmediata las operaciones aéreas del enemigo. Ok, no, 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 no. Ok, nada, no, 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 no. Naruto Lanza 37 Ok, misión, ok, misión, no, no. De esa gestura hay otros. Ok, en un avión Banderas, de que en un Diego? El Tone. ¿Recibido? Doctor, no, no. Lanza Conejos,motorna. Aquí, digo, recibido, confirma a los 12. ¡Quiero, quiero, quiero. ¡Quiero, quiero, quiero. ¡Gracias!